Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Papel Palpán. Hoy vamos a hablar de correas y vamos a hablar de la slingster de Ferro Concept, de esa correa que tan de moda está. Y en realidad no vamos a hablar tanto de ella, sino de las copias, de opciones que tenemos en el mercado para conseguir, bueno, pues esta apariencia, este sistema, etc. Sin tener que gastarnos el dinero en la original. Veremos si vale la pena, si no vale la pena. Y bueno, vamos a comparar o vamos a hablar de dos opciones en concreto. En este caso tenemos aquí la SMTP, si creo que lo he dicho bien, una tienda de Aliexpress que, bueno, pues entre otras cosas tiene algunas copias de Ferro. Y luego tenemos Pew Tactical, la de arriba del todo, que sería también otra tienda de Aliexpress, otra marca que está copiando muchísimas cosas de Ferro y que tiene cosas bastante interesantes. Entre otras cosas de Ferro, ¿vale? También tiene cosas tipo Cry, etc. Y tiene cosas de una calidad muy buena, ¿vale? De muy alta calidad. Pero veremos si vale la pena, si el precio lo merece, etc. Vamos a empezar hablando de esta de SMTP, porque creo que como veis ya hay cosas que destacan. Por ejemplo, esta etiqueta, que copia la original y lo hace muy muy bien. Bueno, no lo he dicho, pero esta es la original, evidentemente. Vamos a empezar por lo más obvio. Y es esta etiqueta, que como veis, pues replica muy bien, tanto por delante como por detrás. ¿Vale? Tenemos aquí los marcajes de la Slingster Made in USA. Hecha en Estados Unidos. Por curiosidad, dato curioso, la original viene al revés. ¿Vale? Pero bueno, veis que los marcajes son los mismos. En el mismo lado, etc. etc. ¿Vale? Más o menos la etiqueta es parecida, ¿no? Un poquito más larga la original. Sí, es un poquito más larga. Bueno, sin más detalle tonto, ¿vale? Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Y luego, por otro lado, también una de las cosas que más llaman la atención es el tirador. El tirador de la SMTP es el antiguo. Pero bueno, también se puede comprar el nuevo, incluso original, que no vale tanto. Y ya lo tienes, ¿vale? Si es eso lo que buscas, no es un problema en ese sentido. Vamos a mirar aquí un poquito y vamos a empezar por delante. Vamos a empezar por delante. Para empezar, las copias, la copia de SMTP, tienes la opción de cogerla con gancho o sin gancho, ¿vale? Yo recomiendo con gancho, a mí me gustan mucho estos ganchos. Pero bueno, es verdad que tampoco me fío mucho este tipo de ganchos. No de este tipo, sino de los ganchos copia. Y sobre todo de este, que la sensación no me la da muy buena, ¿vale? No sé, en principio supongo que debería aguantar, pero yo lo vigilaría mucho. Lo vigilaría mucho, ya veis que la pintura no me ha aguantado nada. Pero bueno, eso es lo de menos. Sí que lo vigilaría cada partida, ¿vale? A ver qué tal está, antes y después de la partida, la verdad. Porque bueno, nos puede dar un buen susto si se nos cae la réplica de repente y se nos parte el cañón, se nos parte alguna historia, la mira o lo que sea. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con esto, si vais a usar correas copia, yo vigilaría mucho los ganchos. Vigilaría mucho también los bucles estos de plástico, que veremos a ver qué tal van. Por otro lado, vamos al webbing, ¿vale? El webbing sí que, bueno, que es, voy a decir, no es cuestión de que sea de peor calidad, sino es cuestión de que es otro material. Aquí tenemos nylon, y aquí esto es una correa mucho más plasticosa, mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no? Incluso un poquito más brillante, diría yo también, ¿vale? Un poquito más brillante. Esto es nylon, he dicho, ¿no? Esto me da la sensación de que será poliéster seguramente, ¿vale? Es más resbaladizo, al menos al tacto. Luego en el sistema, ya os digo, os adelanto, que ninguna corre tan bien como la original, como es de esperar, ¿vale? Pero bueno, no corre mal este, ¿vale? No lo hace mal. En cuanto al sistema propio, veis que es metálico, aunque sí que es verdad que este, concretamente, se nota mucho más chapa. La sensación es como más hueco. No sé cómo transmitirlo mejor. Pero como, sí, como más hueco, diría yo, ¿vale? En cuanto al tirador, pues no lo puedo comparar con el original porque es otro diseño, pero, bueno, veis que es flexible, cosa que el original también, cosa que es muy buena para que no parta, ¿vale? En el original viene su marcaje de ferro con esa cabeza de faraón y aquí no aparece nada, ¿vale? La verdad que desconozco si en el original, en este tirador, venía marcaje o no, ¿eh? En cuanto al padding, vamos a ver, esta es otra de las diferencias, que es más corto, ¿vale? Es más corto, si ponemos raya con raya, veis aquí, la terminación del padding, digamos, por arriba, veis que aquí terminaría un poco antes y además esta lengüeta final es más corta, ¿vale? Y aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Es algo más corta. Sin más, para tenerlo en cuenta. Además, la sensación es de que es más acolchado la copia que el original, pero en el caso de la copia está como más, menos compacta. De hecho, bastante menos. En este caso, la de SMTP está bastante menos compacta, ¿veis? La tela frente al original, que viene muchísimo más compacta. Eso hace que la sensación de acolchado sea diferente, ¿vale? Diría que este tiene más acolchado, pero no diría que es diferente, ¿no? Porque este no es menos cómodo, ¿no? El original no es menos cómodo, al estar todo más compacto, pues da otra sensación. Pero bueno, creo que las dos en ese caso cumplen perfectamente, ¿vale? Como veis, es una copia que estéticamente está muy, muy bien, ¿vale? La verdad es que en el caso del multicam, no sé cómo se vería este webbing. Creo que se vería bastante más brillante. Pero bueno, en el caso, desde luego, de la multicam black, pues da el pego completamente, ¿vale? Estamos hablando de que cuesta alrededor de 26 euros, algo así, creo que me ha salido con envío. 26, 27, 28, 30, no lo sé, ¿vale? Entre 25 y 30 euros. Bueno, está bastante bien, teniendo en cuenta que, pues, bueno, viene con los ganchos y viene con todos los marcajes muy bien. Mira, no lo había dicho, pero, por ejemplo, el marcaje del multicam, aquí viene de forma correcta. Cosa que, como veremos, arriba en la de Pew Tactical, viene un poco diferente, ¿vale? Entonces, creo que es una correa a nivel estético muy, muy bien hecha, ¿vale? Muy bien conseguida. Vamos en el caso de Pew Tactical, ¿vale? Aquí creo que hay bastante más chicha. Ya os adelanto, es una correa que a mí, en sensaciones, me da que es mejor y, sin embargo, como copia estética, es bastante peor, ¿vale? Empezamos por lo más obvio, y es que no aparece la etiqueta de ferro. Esto que lo he metido aquí por aquí, medio mal. ¿Vale? Aparece una etiqueta de Pew Tactical en la parte de arriba. Cosa que la de ferro aparece también en la parte de abajo. Lo mismo ocurre con el marcaje del multicam. Aquí no lo vemos, lo vemos abajo, ¿vale? En la parte de abajo. También viene con ganchos. Esto sí da una sensación muchísimo más robusta, mucho más, mucho más robusta, ¿vale? Ya no solo en la pintura, que también, que la he utilizado mucho más que la del multicam Black, ¿vale? Pero se ha mantenido mucho mejor, ¿vale? Como veis, el pubbing también es algo más corto, ¿vale? La lengüeta no, la lengüeta esta, no le llamo lengüeta el final, ¿vale? El final del pubbing por debajo. Es prácticamente igual, ¿vale? Sin embargo, sí que es verdad que veis que el original llega hasta aquí y la copia llega hasta aquí, ¿vale? Alineada de esta forma. Aquí es un poquito más larga, ¿vale? Pero bueno, no hay mucho problema en ese sentido. No se nota, no es una cosa que se note mucho. Luego, el tema del acolchado, vemos lo mismo, ¿vale? Este es más acolchado y es más compacto que la de SMTP, aunque también es menos que en el caso de la original. Como veis, está mucho más compacta. Aún así, un acolchado bueno, en sensación, desde luego, no te va a molestar. No le vas a echar en falta más acolchado ni mejor acolchado, yo creo. Vamos por la parte del... Vamos por el wedding. Vamos por la propia correa, digamos. ¿Vale? Como veis, es una sensación diferente. En este caso es mucho más mate. Diría que es también cordura, ¿vale? De hecho, aparece como cordura 500D. No sé de cuánto es la de ferro. No sé si habrá otros matices. No lo sé, no lo sé. Pero a simple vista, desde luego, parecen prácticamente igual. Es decir, al tacto tampoco se nota mucho más... Quizá un pelín más rugosa, en este caso, la de Pew Tactical. Bueno, siento las obras, que es que no terminan nunca en este vecindario. Un pelín más rugosa, diría. Un pelín, un pelín. Cosa que, en tacto, igual no se nota tanto, pero luego al deslizar sí que se nota bastante. De hecho, os voy a enseñar... ¿Vale? Que aquí ya tiene unas mordidas. Creo que se ven. ¿Vale? Unas mordidas. En este caso, por ejemplo, ahí se nota bastante. Y aquí. ¿Vale? De usar el tirador y tal. Y bueno, pues que se haya quedado con algún enganche. Un poco enganchado. Y eso, bueno, veremos a la larga. La verdad es que tiene bastante traya, ¿eh? Esta tiene bastante traya. Comparado con la de Multicam Black. No bastante, tampoco lo he usado tanto, ¿no? No sé, no lo sé. Pero bueno, tiene partidas encima. No sabría deciros ahora cuánto, porque ya está un rato parado. Ha estado un tiempo parado. Pero bueno. El tirador. Bueno, ya veis que es un color un poquito más oscuro. Sí, más oscuro en todo. También en el plástico, que no se nota, ¿vale? En la cámara. Pero sí. En la realidad sí que se nota un poco, ¿vale? No aparece el marcaje de cerro. No aparece ningún marcaje de cerro, de hecho. Y luego el tirador, pues, es elasticidad frente a esto, que es muchísimo menos flexible, ¿vale? Cosa que puede hacer que, bueno, sea más fácil de que parta. ¿Vale? El acabado. Ahí lo veis. Y aquí, pues, se ve el molde. Bueno, en cámara no se ha aparecido mucho, pero ahí sí se ve el molde, ¿vale? Ahí se ve mucho menos la sensación también de mejor acabado, ¿vale? Pero bueno. He dicho ya que vienen con los hook. Y bueno, lo único que queda decir es, efectivamente, la de cerro sigue deslizando mucho mejor, ¿vale? Y esta, pues, bueno, como ya veis, también se ha enganchado. Sensación es que la de Pure Tactical es más robusta que la de SMTP. Ahora bien, esos enganchones también se debe a esa, no sé, quizá a una cordura mal hecha. No tengo ni idea. Y quizá este material más resbaladizo de la SMTP, pues, ayude a que eso no ocurra, aunque sea menos resistente, digamos. De todas formas, en el caso de la Pure Tactical, que ya os digo que diría que de calidad es mejor, es superior a esta de SMTP. Sin embargo, en fidelidad física a la vista es más, mucho mejor en la de SMTP. Esta de Pure Tactical está ahora mismo a unos precios muy elevados. Todo Pure Tactical está bastante elevado de precio. Cuando yo la fui a comprar en su página oficial ya estaba a unos 40 euros. Y yo la encontré en otra tienda, que vendía en esta marca, y la compré por 25. Lo he vuelto a mirar por echar un ojo, he mirado en mis pedidos, efectivamente, me costó 25 euros, 25 con algo. Y cuando me he ido a meter en ese producto, he visto que ahora había subido hasta 40 otra vez, también en esa tienda aparte, ¿no? En esa tienda que no era la oficial de Pure Tactical. Entonces, estamos hablando de una correa de 25-30 euros, esa ha subido a los 40, ¿vale? Y la original anda rondando los 60-70 euros. Sin ganchos, también es verdad. Lo que creo yo es que si vais a cogeros la Pure Tactical, merece la pena que os ahorréis un poquito más y compréis la original. Por esos enganchones que me dan un poco de miedo, ¿vale? Y porque creo que no hay tanta diferencia de precio. Sin embargo, creo que esta, si no queréis gastaros el completo de la original y queréis simplemente la estética, vigilando mucho esos ganchos o quizá incluso sustituyéndolos por unos originales, que no valen mucho. No sé si valen 7 euros los originales o sin ganchos. Esta correa, la original, es de un compañero mío y él la usa siempre sin ganchos, ¿vale? La usa sin ganchos. Entonces, bueno, creo que hay que valorar un poquito todo eso. ¿Queréis estética? Creo que esta funciona muy bien. Además la tenéis también en Ahor 1, cosa que, bueno, la original es prácticamente imposible conseguirla si no quieres pagar un pastizal, porque es una cosa muy limitada. La tenéis en diferentes camuflajes y creo que también eso puede dar mucho juego. Lo dicho, espero que os sirva, que os haya servido si estáis buscando una correa y, bueno, queréis esta estética, pues, bueno, aquí tenéis unas opciones. Os leo en comentarios lo que pensáis, cualquier cosa que queráis aportar al vídeo o, bueno, experiencias que tengáis con ella, si alguno lo tiene. Y nos vemos en la siguiente. ¡Ajur! ¡Ajur! ¡Ajur!